Saludos, María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, me merezco el castigo por no estar ahí cara a cara contigo. Es que aquí tenemos el lema de que santa que no es vista no es adorada. Así es, por eso ahí es el próximo martes. Oye, pues mira, fue de las primeras noticias que viste, que estuve siguiendo aquí por Telefórmula. Y pues nos ofrece, fue en vivo la vi, fue una conferencia de prensa pues muy, muy cortita. Sería espacio para cuatro o cinco preguntas. Y si lo que nos informa Marcelo Ebrard es todo lo que hubo en esta reunión de alto nivel con el vicepresidente y con Pompeo, pues deja mucho, creo yo, que desear, Pepe. Prácticamente no hay nada que comentar, salvo que se reunió, bueno, que se encontró prácticamente en el pasillo a Trump y pudo platicar con él cinco minutos. El hecho claro es que no sabemos cuál fue la opinión del resto de la comitiva norteamericana, de los buenos estadounidenses, con respecto a los buenos resultados que anuncia Marcelo Ebrard en sus dos fronteras. Y para mí la nota de esta la da una periodista cuando pregunta, ¿qué quiere decir esto? Que la Guardia Nacional ahí va a permanecer 25 mil elementos, Pepe, es la mitad de lo que hoy tenemos en la Guardia Nacional y contesta Marcelo Ebrard el desplieo de la Guardia Nacional es permanente. Para mí esa es la nota y la contradicción que hay de los dos periodistas estadounidenses que dicen que también los estuve checando las noticias en CNN, en Fox News, etcétera, que dan una información distinta, ¿no? Las armas pues no aparecen y la idea de que pues México tiene que seguir haciendo un gran esfuerzo. Te refieres en lo de las armas, te refieres a que Brard en la embajada, en la conferencia con los periodistas dijo que México le había planteado al gobierno estadounidense frenar el tema de las armas y este tema no lo maneja el comunicado de Mike Pence y la Casa Blanca. Así es, entonces ahí hay una contradicción y el comunicado, bueno, no es comunicado, yo lo he visto comunicado del gobierno de México, escuché, le digo en vivo, la locución que hizo frente a los periodistas y que fijó posición y nos informó de las dos cosas que habían tratado esos dos temas, que el tema arancelario estaba afuera, que prácticamente no fue parte de la conversación y que se redujo a armas y a migración. la reportera del medio estadounidense dice, oiga, pues aquí, aquí, al ladito, están diciendo que no hay nada con respecto a las armas y pues que se le pide un mayor esfuerzo a México. No sé, lo vi un poco triunfalista el mensaje, pero sobre todo que tengo muy poca carnita porque es cierto, sí es cierto lo que nos informa el canciller Marcelo Obrero, que ha bajado 70%, y que el paso de centroamericanos con respecto al año pasado, en este vivo contra el mes pasado, pues es un logro realmente pues maravilloso, ¿no? Y 7% se ha impedido el paso a la frontera de Estados Unidos, pero realmente pues esas cifras son las que nos da y eso pues me sería realmente, me molesta decirlo porque no creo que México se deba de someter al escrutinio de Estados Unidos como nos sometíamos antes a la certificación de drogas, pero parece que ya estamos en esa pesitura. Bueno, si estuviese más en esa pesitura, México ha sido muy efectivo en retener migratas a pesar de que tenemos pues un polvorín, Pepe, sin duda en la frontera sur y un polvorín que ya está afectando incluso pues al ejército, hace rato hablabas tú del caso de Puebla, pero en la frontera sur ya hemos tenido varios enfrentamientos también, elementos del ejército que están incorporados a la Guardia Nacional. Esto de la Guardia Nacional despliega nuestras fronteras por el problema de inseguridad que tenemos, Pepe, lo encuentro sumamente delicado. ¿Tú consideras entonces, en resumen, que el informe que rinde a los medios el secretario de Relaciones Exteriores es suficientemente vago y suficientemente impreciso? Exactamente, lo dices tú con economía de palabras. Él nos da muy poca información sobre qué ocurrió en una reunión que pues según él duró horas, ¿no? Simplemente para darnos en tres frases lo que los dos tenemos que ser tratado, ¿no? Pues gracias, doctora Cazar. Ya habrá oportunidad de analizarlo con mayor calma, pero de entrada muchas gracias y vamos a estar en contacto. Un beso, Pepe. Fuerte. Hasta luego, hasta más tarde. Gracias. Gracias. La doctora Mari Amparo Cazar, le digo a estas horas en su juicio.